En la génesis de Allan Kardec, en el capítulo 18, Kardec aseguraba que la humanidad pasaría por una gran prueba, por un cambio convulsivo, para un no mejor y que los tiempos han llegado. La verdad es que son días de purificación interior. Estamos viviendo un momento grave de la historia de la humanidad, como comentábamos antes. Periódicamente, la sociedad viene sucedida por un clamor de padecimientos dentro de las leyes soberanas que rigen el universo. Pero recordemos que los esperados cambios que se vienen operando traen una valorada contribución, que es la erradicación del sufrimiento en los paisajes espirituales de la Tierra. Hay que hacer notar que en todas las épocas de la historia, las grandes crisis sociales, todas, fueron seguidas por una etapa de progreso. El mundo de los espíritus, que nos rodea a todos nosotros, sufre también la repercusión de todas las conmociones que agitan al mundo e incluso participa activamente en ellas. En estos momentos, se está realizando uno de esos movimientos generales que traerá la transformación de la humanidad, puesto que la época actual es de transición. Todo lo que existe, así como el planeta Tierra, está sujeto a la ley del progreso, por la depuración de encarnados y de espíritus. La historia registra todo el proceso de desarrollo de los hombres y mujeres, así como del pensamiento y de los acontecimientos que tuvieron lugar a través de milenios de realización, de cultura, de ética y de conquistas de la humanidad. Pero también recordemos de sus caídas, conspiraciones, decadencias, crímenes horrorosos que si fueran revelados sin una natural madurez del ser psicológico, producirían madurez en nosotros, en el concepto humano, de valores, de significados y de realizaciones. Cicerón, el político, filósofo, escritor y orador romano, afirmaba que la historia es la piedra de toque que desgasta el error y hace brillar la verdad. Mientras tanto, raramente ocurre así. Y no ocurre así porque la historia puede ser escrita por intereses políticos o intereses sociales, por pasiones primitivas o por las aspiraciones del pensamiento elevado. El mismo hecho histórico, veréis, puede ser expuesto bajo varios ángulos y todos, posiblemente todos, presenten señales de la verdad teniendo en vista el ángulo de observación de cada uno, de cada narrador. La historia real, no obstante, se encuentra inscrita en los registros acásicos del mundo espiritual. Existen dos fuerzas devastadoras. Una de ellas son originadas por el hombre y la otra por la propia tierra. Recordando los últimos años, las últimas décadas, hemos de citar las creadas por el hombre, como la primera en la Segunda Guerra Mundial, las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, los desastres de Chernóbil en 1986, el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, la explosión de trenes en Madrid el 11 de marzo del año 2004, el accidente nuclear de Fujishima el 11 de marzo del 2011, los atentados del 17 de agosto del 2017, bien cercano que está a nosotros en el Paseo de las Ramblas de Barcelona. Como vemos, terrorismo y masacre creadas por una de las fuerzas devastadoras que es el hombre. Y también tenemos los fenómenos atmosféricos y tragedias naturales creadas por la tierra, de las que somos testigos todos los que estamos aquí. Son fenómenos, sí, fenómenos de la propia evolución, pero llegará el día en que todo será superado. Todo será superado. El planeta sufre y experimenta convulsiones especiales, tanto en su estructura física y atmosférica, ajustando sus diversas capas tectónicas con su constitución moral. Y esto es porque los espíritus que lo habitan, aun caminando en fajas de inferioridad, están siendo sustituidos por otros más elevados que los impulsarán a través del progreso moral, dando lugar a una nueva era de paz y de felicidad. La evolución, como vemos, es inevitable. Y es inevitable porque forma parte de los mecanismos de la vida. Los periodos se suceden con sus conquistas, con sus caídas, cimentando los valores elevados que sirven de base para nuevas adquisiciones y mejor consolidadas realizaciones que tienen por objeto y la felicidad de todos nosotros. La nueva era ya comenzó en las mentes y en los corazones que vienen dedicándose al bien y a la verdad. Y esto nos lo dice el espíritu de Viana de Carvalho en su libro Actualidad del pensamiento espírita, libro psicografiado por Rivaldo Pereira Franco en el año 2000. No obstante, continúa, gracias a ese proceso de evolución, el planeta Tierra, al igual que ocurre con los demás, pasa por diferentes ciclos de escala en los mundos y avanza hacia un nivel superior conforme revelaron los espíritus superiores a Allan Kardec. La Tierra dejará de ser un mundo de sufrimiento, un mundo de exilio espiritual, de recuperaciones dolorosas para tornarse en un plano de regeneración cuando el dolor más cruel se batirá en retirada y el crimen fuese abandonado en beneficio del cultivo, de los deberes y de las virtudes. Entretanto, todo ese proceso se dará en el individuo, de dentro hacia afuera, espontáneamente, a través de acontecimientos dolorosos que lo inviten a reflexiones y a cambios de comportamiento. No será como se pretende en algunas áreas religiosas de un momento para otro. Será lentamente, sin choques ni violencias, sin imposiciones arbitrarias ni calamidades destructoras, sino dentro de una programación dignificante como todo lo que es realizado por la divinidad. A través del capítulo sexto del Libro de los Espíritus conocemos que la destrucción es una ley necesaria de la naturaleza. Y es una ley necesaria porque precisa que todo se destruya para renacer y regenerarse. Porque lo que hoy llamamos destrucción no es sino una transformación que es lo que se propone por objeto renovar y mejorar a los seres humanos. La parte esencial es el principio inteligente. El principio inteligente que es indestructible y que se va elaborando en las diversas metamorfosis que experimenta. Con el objeto de que la destrucción no se produzca antes del tiempo preciso, la naturaleza nos provee de medios de preservación y conservación. y preguntamos ¿por qué junto a los medios de conservación ha puesto la naturaleza al mismo tiempo los agentes destructores? El remedio al lado de la enfermedad contestaron los espíritus. El remedio al lado de la enfermedad lo hemos dicho antes es para mantener el equilibrio y servir de contrapeso. La necesidad de destrucción es idéntica en todos los mundos. Volvemos a preguntar otra vez y nos dicen que se haya en relación con el estado más o menos material de cada uno de ellos y cesa con un estado físico moral y más depurado. En los mundos más evolucionados que el vuestro nos comenta los espíritus las condiciones de vida son diferentes. Entonces ¿siempre existirá entre los hombres en la tierra la necesidad de destrucción? La necesidad de destrucción se debilita con el hombre conforme el espíritu predomina sobre la materia. De ahí que veáis que al horror de la destrucción sigue el desarrollo intelectivo y moral. Veréis para que los hombres sean felices en la tierra es preciso que ella esté poblada de espíritus buenos tanto encarnados como desencarnados que sólo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal por el mal mismo y que no han sido tocados por el sentimiento del bien no son dignos de la tierra transformada de modo que serán excluidos de ella pues si así no fuese volverían a causar perturbación y desconcierto y constituirían un obstáculo para el progreso. algunos de estos espíritus irán a espiar su obstinación en mundos inferiores otros en las razas terrestres más atrasadas equivalentes a las de los mundos inferiores a donde llevarán los conocimientos que han adquirido con la misión con la misión de contribuir al progreso. los reemplazarán espíritus mejores espíritus que harán reinar entre ellos la justicia la paz y la fraternidad. La época actual es de transición los elementos de las dos generaciones se confunden ubicados en un punto intermedio asistimos a la partida de una y a la llegada de la otra mientras cada una muestra en el mundo sus características peculiares. Y esto nos lo comenta Allan Kardec en la Génesis en el capítulo La nueva generación. Gracias por ver el video.